¿Qué tal amables amigos de mis redes sociales? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Qué gusto me da saludarlos en este lindo día? Y estamos a... Diez. Diez, ya se nos está yendo el año, qué bárbaro, muy rápido. Monterrey se está preparando con todo, ya fue presentado Brandon Vásquez como nuevo refuerzo de la pandilla del Cerro de la Silla. Nos va a ir bien, Raza. Tengo toda la confianza del mundo, porque yo estaba escuchando hace ratito a Furcade, en donde Furcade dice, y es que abril va a ser el mes importante si eliminamos a Messi. Yo te voy a decir una cosa, yo respeto mucho a Furcade, y sé que le tiene mucho cariño el club de fútbol Monterrey, y le duele cuando el Monterrey pierde. Pero no podemos estar pensando en abril sin antes ganarle al Puebla. Que ir paso a paso, sólidos, sólidos, sólidos como una muralla, sólidos como un pilote. Sólidos como una zapata, dijeron los constructores, dijeron a Carlos Maíz, como una zapata, sólido. Hay que ganarle a Puebla, es importante ganarle a Puebla, es importante traernos los tres puntos, o como sea, sacarlo, el resultado. Brandon ya se presentó, Tecatito está entre algodones, Canales está entre algodones, Gallardo está entre algodones, todavía falta que nos pongamos al cien en lo físico, pero a mí me importa mucho la actitud de los jugadores, porque estamos al final del día, por más que discutamos nosotros, estamos nosotros siempre pendiendo de los jugadores. Por otra parte, Tigres está haciendo las cosas muy bien en la parte de dirigencial, contratando y contratando y renovando el plantel, y ahora llegó Bruneta, el día de hoy se integró con Córdoba, con Lainez y con Guignac, y parece ser que pinta, una cosa que pinta y otra cosa que se realiza muy bien el futuro de la organización de Tigres. Creo que me decía mi community manager Saúl, da tus pronósticos, yo no voy a dar ningún pronóstico, no voy a dar ningún pronóstico, yo creo que nos tenemos que ir paso a paso, jornada, 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 hasta llegar a la liguilla, porque la liguilla es otro mundo, es otro torneo, torneo completamente aparte, distinto, la liguilla es un torneo complicado de eliminación directa. Por lo pronto estamos esperando que Monterrey cierre a su lateral izquierdo, alguien por izquierda que le dé pelea a Gallardo, y listo, se acabó. Muy bien, Raza. Este día es importante para mencionar que Felipe Galindo nos va a traer la información de la alineación que vamos a utilizar este próximo sábado por RG La Deportiva 690 de M92.9 de FM. Quédese con nosotros. Muy bien, seguimos, adelante, firmes, sólidos, con los proyectos de Tigres, con los proyectos de Rayados, con Sultanes Femenil, que ya viene el día 25, del día 25, ya tenemos la inauguración en el móvil super para que nos acompañe, por cierto, y llenemos el estadio, y sea un todo, un evento sensacional apoyando a las niñas, Sultanes Femenil, en la primera liga profesional de softball que hay en nuestro país. Gracias, amigos, continuemos con más. Si hay alguna novedad, me reporto con Saulito, y entramos un poquitito más adelante. Fuerte abrazo. Conchilla.